Y acá viene el córner, 28, córner desde la izquierda para Camerún, intenta esta pelota quieta, viene el primer palo, el cabezazo está... Gol! Gol de Camerún Casteleto, el JC camerunés, Jean Charles Casteleto y JC por el primero, está ganando Camerún Casteleto El nombre del hombre que juega en el Nantes, el zaguero, la alegría que tiene todo Camerún es indescriptible Atacaba y jugaba mejor Servia, pero Camerún en este córner, cabecearon sobre el primer palo y apareció sobre el segundo el zaguero Casteleto a los 28 del primer tiempo, dice que Camerún conquista su primer tanto y va por los primeros 3 puntos, Camerún 1, Servia 0 Y cuando nuestro equipo se ve superado futbolísticamente, una pelota quieta, tenés que aprovecharla Increíble la desatención del fondo de Servia, lo mal que marcaron este esférico de balón parado Todos al primer palo, incluyendo la pelota, la peina en culú en ese sector Y por el segundo palo aparece solo, totalmente desmarcado Casteleto para empujarla Se metió al arco con pelota y todo, cuando menos se esperaba, se pone en ventaja el equipo africano Habitaba, hacemos la vida más fácil En la radio En la radio del mundial CBR en servicios rurales.com.v Agroveterinaria de confianza ¿Qué buscás, polaco? Decime la verdad que estás buscando Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.v Y acá busca el gol Servia al centro ¡Pabloviiiiic! ¡Gol! 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 ¡Gol de Servia! ¡Pabloviiiic! Se elevó el lungo zaguero de la selección de Servia Y con un golpe de cabeza Realmente ganó solo, eh Se elevó, cabeceó Al palo derecho del guardameta ¡Epa sí! Y pone el empate Servia llega a la igualdad En tiempo cumplido exactamente Uno para Servia Uno para Camerún Cuando Servia no encontraba los caminos para entrar al arco de Camerún Más allá de las falencias defensivas del equipo africano Tiene esta pelota quieta Un tiro libre frontal Enviado por Dusan Tadic Estos tiros libres generalmente son los más fáciles de marcar para la defensa Poco supo hacer con esto Camerún Solo Pavlovich por el centro del área Cabeceó contra el palo Ni se tiró al arquero Spassi No tuvo nada que hacer Empata el partido También de pelota quieta Y también aprovechando falencias en el fondo de su rival Uno a uno Esto ya coincide con el trámite Cuando se muere la primera parte Están en tablas ¡Avistam! Hacemos la vida más fácil La celeste es hoy Están En la radio En la radio En la radio del mundial Y ya viene por el segundo Servia Viene Mitrovic Levantó el centro Oh, rebota la pelota Se termina yendo afuera Ahora La saca Toló Es lateral para Servia Frente al área africana Jugamos dos de los seis Que adicionó Mohamed Mohamed El emirato árbitro del partido Va a venir el lateral De Serbia Lo hará Zabkovich Viene Zabkovich El primer palo Otra vez iba Pavlovich Termina reventando El futbolista El número 15 Hace Kunde Kunde va tocando Para el sector derecho Acá la viene a buscar Rápidamente Fai El lateral derecho No va a llegar nunca Porque lo mató con el pase Lateral para Servia En la mitad del terreno Pensá, polaco Pensá Pensá en ahorrar Pensá en los supermercados De Itamizur Y ahora Camerún Deberá ser inteligente Sacá a tu turista Pero inteligente Con las tasas Más bajas Al 0 888-20 Sí, pero se lo está Llevando puesto Servia Acá viene Milinkovic Zabic ¡Gol! ¡Gol! De Servia Se lo pasa por arriba Servia En este momento Y convierte El segundo Tanto el delantero Milinkovic Zabic Sergei Para llegar A dar vuelta Al partido Sobre el final Del primer tiempo Desde afuera del área Con un zurdazo Abajo Al palo izquierdo Totalmente Desnorteado Camerún Ahora Servia La selección europea Gana 2 a 1 Sobre Camerún Era cuestión de puntería Había tenido Las situaciones Este equipo Servio Había tenido El dominio De la primera parte Territorial Futbolístico Las más claras Y en este momento Un nuevo error En la salida De Camerún En este caso Ganguiza Sorprende Porque es uno De los mejores jugadores Un hombre Que está acostumbrado Al fútbol europeo Y al más alto nivel Quiso salir Con un sombrerito Se la robaron La tomó Milinkovic Aprovechó Remate de zurda De afuera del área La puso contra el palo Lo que no había podido Envocarle al arco Servia En todo el primer tiempo Lo hace ahora En cuestión de dos minutos Para ponerse en ventaja Y darle Total Confianza Al marcador Era lo que merecía Habita Paseo la vida Más fácil Bueno Intentaba atacar Camerún Intentaba nada más Porque ya Pavlovich Salía con una media vuelta Y con pierna zurda Por el carril izquierdo Tocaba para Tadic Lo marcan a Tadic Tadic aplaude igual Se le va afuera Tadic dice el asistente Salía Fai Del sector derecho Para Camerún Fai la perdió Y atención Que está recuperando Mitrovic Mitrovic con la pelota Juega por izquierda Para Kostic Kostic el pase adentro Para Sergei Viene tocando por derecha Se va a venir El gol de Mitrovic Gol De Mitrovic Gol de Serbia 3 a 1 La selección europea Yo quiero Que algún día Uruguay Le toque Una defensa Como esta Por favor Como la de Camerún Esta mañana Una ingenuidad No apta Para un mundial Gana Serbia 3 a 1 Que tendrá sus méritos Ni que hablarlo Dirá el comentarista Pero a mí me asombra Ese fondo camerunese Se juntan los dos extremos Por un lado Un ataque muy potente Con jugadores De mucha jerarquía individual Mucha jerarquía técnica Que además Son muy inteligentes Pero claro Del otro lado Lo dije hace unos minutos Hoy entran todas Absolutamente Todas con esta defensa De Camerún Que da muchísimas licencias La tocaron Absolutamente Todos los jugadores De ataque de Serbia De primera Además es un error En la salida de Camerún Realmente muy infantil Lo del fondo africano Lo capitaliza Serbia Está 3 a 1 Está para seguir Este partido Puede terminar 5 o 6 a 1 Y no me tiende la voz Al decirlo Habitat Hacemos la vida más fácil La celeste Sobietal Es la radio Con la cibola El atardón Es la radio Del mundial Tenemos que determina El offside sin automático Y el chequeo bar Abubacar Conquistó la pelota Gol 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 De Camerún Abubacar Que alegría que tiene No es para menos Porque descuenta Camerún Se pone el partido 3 a 2 Todavía falta mucho Pero El golazo Que se hizo Abubacar Le quedará Para toda su vida Y la verdad Un golazo de Abubacar Que ingresó hace unos minutos Había tenido una jugada importante Un poco tiempo atrás Y ahora termina Definiendo de gran manera Hay un hombre De Serbia Que habilita En el fondo de la jugada Abubacar Que se fue solo Enganchó al defensor Que venía Totalmente decidido A cerrar Y después se la empaló Al arquero Realmente por la ribita Se la cucharió Como se dice habitualmente Un verdadero golazo Pone en partido A Camerún Y mira Lo que podía ser goleada de Serbia Estaba para hacer muchos goles Ahora se complica Con esta jugada Abubacar Bueno La verdad que tiene que ser Milimétrico Porque vos mirás Las distintas imágenes Desde distintos ángulos Y este Parece adelantado ¿No? Hábitat Hacemos la vida más fácil Y acá se vino otra vez Abubacar el pase Adentro Chupo Motín Está gol Gol De Camerún Chupo Motín Ya empató 3 a 3 Qué barbaridad Se encendió la selección africana Abubacar cambió el partido Abubacar ¿Dónde estaba Abubacar? ¿Por qué suplente Abubacar? Abubacar Qué bárbaro Se vino desde el sector derecho Mirá cómo están los cameruneses Mirá ese moreno Los ojos abiertos de par en par Qué alegría Chupo Motín Bueno acá se juntaron las dos figuras ¿No? De la selección camerunesa Para esta sociedad del gol Sí, a ver Yo quiero ver si esto lo chequea Esto lo tienen que chequear Si esto no es posición adelantada De Abubacar El fondo de Serbia Es peor que el de Camerún Ya a esta altura A ver de dónde pica Abubacar Sí Ah, mirá Está parada Si esto no es orce Ah, porque ¿A qué voy con esto? Si esto no se chequeaba Porque Abubacar Picó 4 metros por delante Del último saero Por lo tanto Si estaba habilitado Cuando picó Y le sacó esa diferencia El fondo de Serbia Se tenía que retirar Esto lo van a invalidar Estaba en offside Abubacar El jugador de Camerún Pero realmente Le ha cambiado la cara A este ataque camerunés Que más allá del offside Llega a una situación de peligro Hábitas Pasemos la vida más fácil La sedes del soviestal En la radio Con la cinta En el atalgo En la radio del mundial ¡Cantil y a un oble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!